¿Y dónde dejo esta nostalgia que viene y va? Flotando leve y sutil es uva y ven Sería tan fácil la pudiera esconder Bajo la alfombra tal si fueran migas de pan Barrer todo y no verlas más Y así de cuajo poderlas erradicar Romper con todo lo demás Y arrepentirme de lo que no pude remediar ¿Y dónde dejo mis manos que aún quieren danzar? Entre tu pelo perderse sin ver el fin De la serena paz de tus gestos al dormir Acariciarte creyendo que no te irás jamás ¿Qué tal si el tiempo vuelve atrás? Y entre tus brazos amanecer un día más Y en tu calor me decobijar Hay de la oscuridad y el frío matinar Y donde dejo recuerdos que no quiero borrar Verte observando en silencio las estrellas O bien ir de camino a tu encuentro una vez más Cruzar lo oscuro y así tu mano poder tomar Los uneles del más acá Las escaleras infinitas para amar Contratiempos lograron mermar Todo aquello que libremente quise entregar Y qué hago hoy con mi beso ¿Qué hago con todo lo que un día imaginé? Lo doloroso que fue aquel día despedirte Sabiendo que ya no te vería más Sentir que ya no me importa más Todo el camino que quisimos construir Sentir que todo lo que di No bastó incluso lo que estaba fuera de mí Y qué hago hoy con esta nostalgia Y qué hago yo con esta nostalgia No bastó incluso lo que estaba fuera de mí No bastó incluso lo que hubiera más No bastó incluso lo que estaba fuera de mí Gracias.